Pueden estar tranquilos frente a estos comicios electorales que se avecinan ahora el próximo 11 de marzo. El comité precisamente que se efectuó el día de hoy con todas las instituciones cuya misión institucional es velar por la tranquilidad y seguridad de las elecciones pues fue para conocer, entre otras cosas, el informe de la MOE frente a los presuntos riesgos que se presentan en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio para las elecciones que se avecinan. Información que tuvo su contrapeso con las respuestas de la Fuerza Pública, del Ministerio Público, de Defensoría y Registraduría en la cual se informó que las condiciones están dadas, que las garantías de seguridad están dadas, que no se van a presentar alteraciones a nivel público ni delitos de fraude electoral la cual ponga en riesgo las elecciones. De manera que fue un espacio en el cual se asumieron compromisos y que por supuesto se van a ver reflejados en las próximas elecciones. Gracias. Gracias.